Hace unos días intenté jugar a Call of Duty Black Ops 2 y la cosa no salió nada bien, todas, todas las partidas con hackers, ni una sola partida normal Así que al final me desesperé y esto fue lo que pasó Lo siento chicos, ya está, he petado, llevamos una hora y media intentando jugar una partida normal, una hora y media Voy al lado oscuro, hay un chaval que me ha hackeado, se llama Michael, por lo visto es seguidor Michael, si estás escuchando esto tío, únete, vamos a partida privada y por favor enseña todo lo que se puede hacer Ya, ya por curiosidad, porque, porque vamos, estoy que... Me voy al lado oscuro muchachos, espérate, espérate, espérate que se viene lo bueno Michael, si estás escuchando esto, por favor, manifiestate Michael, inicia partida en Nuketown y demuestra lo que se puede hacer hoy en día en Black Ops 2 Esto va a ser duro chicos, eh, va a ser duro Acabo de dar la orden a un hacker que es seguidor de que haga lo que le dé la gana para demostrar hasta qué punto este juego no se puede jugar Tiene luz verde ¿Qué acaba de sonar? Hello, calvo hot, welcome to un jingy, menu Está activando cosas, lo está haciendo Va a desatar su poder, todo el mundo atento ¡Ostras, Julián! ¡Ostras! ¡Es un warzog! ¡Es un... ¡Se ha acabado! Apuntar y acuchillar ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué me ha puesto a mí los hacks?! ¡¿Qué me ha infectado?! ¡What a...?! ¿Qué, qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Nos estamos volviendo locos! ¿Qué es esto? ¿Qué son estos muñecos? ¿Qué pasa? ¡Oh, tú! ¡Me están teletransportando encima de un perro! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¿A dónde vamos?! ¡Esto es Nuketown por fuera, eh?! Amigos, bienvenidos al tour oficial de exteriores de Nuketown De esta forma podéis disfrutar de las vistas y de los alrededores de este icónico mapa A la derecha podéis fijaros en cómo está una bola como mi cabeza calva Y mientras estamos volando todos juntos... ¿Qué es esto? ¿Qué somos? ¿Qué pasa? Esto está siendo una ida de olla, eh Esto se puede hacer en Black Ops 2 a día de hoy Es que tengo yo los hacks ¡Chicos! Tengo yo los hacks Que me han infectado Ahora soy yo ¡Ah, es verdad! Me está desbloqueando los logros Es verdad, es verdad Madre mía la cantidad de cosas que hay Pero, pero, pero... ¿Qué me estás contando? Speed por 3 Speed por 5 Speed por 1 Speed por 1 Speed por 1 UAV UAV activo SP ¡Que llevo Wallhack! ¡Que llevo Wallhack! ¡Que llevo Wallhack! ¡Que estoy llevando Wallhack yo! ¡Yo! Invisible All perks Account stats Que me puedo cambiar las estadísticas de mi cuenta ¿Qué me estás contando, chaval? El FOB ¡Me puedo cambiar el FOB! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡What! ¡En consola! ¡Me puedo cambiar el FOB en consola! No clip Esto es para poder volar, ¿verdad? Lo que no sé es cómo se ha... ¡Eh, mira, mira, mira! Así es el no clip Nada, pues por aquí vengo Por aquí viene Alpha Sniper Madre mía, madre mía de mi vida Madre mía de mi vida A ver, yo decía de irme al lado oscuro Pero quizá esto sea... Quizá esto sea de... Demasiado oscuro, ¿no? Walking Lodestar ¡Ah! Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Un momento, un momento ¡Un momento! Esto es el Walking Lodestar ¡Yeah! ¡What the fuck me? ¡Soy un... Esto es surrealista Espera, aquí no... No ha petado Mira, es normal Es normal que haya petado Too many entities Ha explotado directamente el Black Ops 2 ¡Alguien me acaba de hacer de rank! ¡Me ha bajado a nivel 1! ¡Hemos perdido todo otra vez! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Nivel 1, chavales! ¡The rank! ¡Ja, ja, ja! O sea, mientras estoy grabando esto Alguien ha decidido hackearme a distancia Y bajarme a nivel 1 He perdido todo Vale, atención que Michael ha conseguido reiniciar Atención que Michael está de vuelta Parece ser que trae nuevos hacks Porque esto que hemos visto No es lo único que hay en este juego Vamos a ver hasta qué punto es capaz de sorprendernos L2 más flecha abajo ¡Eso es! ¡Eso es! L2 más flecha abajo L2 más flecha abajo ¡Otro menú completo, chicos! Lo de antes no era lo único, chavales ¡Uy, uy, 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 que yo no he hecho esto Killstreaks menú Esto es impresionante Aimbot menú ¡Un fail aimbot! Diosito Perdóname Porque voy a pecar Diosito ¡No! ¡No! ¡Es una señal! ¡Es una señal! ¡Es una señal divina! Justo cuando iba a utilizar en un fail aimbot Que es lo más tocho que existe, ¿eh? La partida se ha caído Esto es una señal de Diosito Voy a probar en un fail aimbot Por primera vez en mi vida Oh, Dios mío Me siento jugador profesional de Warzone Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¡Oh! ¡Qué bueno soy con el sniper! ¡Oh! ¡Qué bueno soy! ¡Oh! ¡What the fuck me! ¡Oh! ¡My God! ¡Un sniper! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Access level admin! ¡Oh, Dios! Sí que parece más tocho, ¿eh? ¡Welcome Calvo Hut! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡¿Cómo?! ¡Cien pies humano! ¡Cien pies humano! Hulk mode ¡Hulk! ¡Huala! ¡Huala! ¿Qué? ¡Acabo de tirar ¡Un helicóptero! ¿Qué? 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 ¿Super gunner? ¿Cómo? ¿Artillero? ¿Artillero? ¡Pero si esta racha no existe en el juego! ¡Esta racha no existe! ¿Cómo estoy haciendo esto? ¿Mariachi man? ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Mariachi man? ¿What? ¿Teremoto? No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer, chicos! ¿Voy a poder conducir un helicóptero? ¿Voy a poder conducir eso? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Que acaba de aterrizar A ver ¿Puedo entrar? Olvidaos, chicos Call of Duty está perdido O sea Quiero decir Estamos en partida privada Pero esto se puede poner en partida multijugador Estamos perdidos, chicos Gran cosa Este, este, este a lo mejor es un poquito más serio ¿Sabéis? Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Ah, que puedo seguir andando mientras la partida termina Claro, claro Por supuesto No sé qué decir Gracias a Michael Por supuesto Por haberme permitido vivir esta experiencia Fuerte abrazo, Michael Por favor, esto en el multijugador No lo uses, tío Que esto es una barbaridad Todo lo visto en este vídeo Se ha hecho en un entorno controlado Y bajo supervisión profesional Es decir, bajo mi supervisión No tengo ningún tipo de infección Ni de hack en mi cuenta Ha sido una partida privada En la que hemos podido probar esto contra bots Sin molestar a nadie Ya vemos el poder que tienen los hackers Hoy en día en Black Ops 2 Es completamente inhumano Un jugador normal no tiene posibilidad de hacer nada Si el hacker quiere es que no haces nada Es imposible Barbaridades absolutas No sé qué decir Nada más que lo siento Siento que Black Ops 2 esté en este punto Siento no poderlo jugar Y siento que hay tantas opciones Incluso Es una locura Pero bueno Es lo que hay Por suerte Ya sé lo que siente un jugador profesional De Warzone a día de hoy Así que bien Eso que me llevo Y poco más señores Poco más por hoy